¿Cómo están mi pequeño gamer de 57 añitos de la vieja escuela? El tío gato nocturno te trae esta vez la continuación del primer legendario Double Dragon, el Double Dragon 2 Revenge. Así es que continuamos con esta saga, gente. Volvemos con él. Ah, esta es la historia, ¿no? Se están secuestrando a la enamorada de Billy o de Jimmy, ¿no? Volvemos con el Billy y con el Jimmy, gente. Volvemos con los Kevin. ¿Qué pasó? Me agarraron de frío, de frío me agarraron. Toma, toma, toma. Volvemos con los Kevin y con los... ¿Cómo se llama el otro perjuicio del barrio? ¿Qué pasó? ¿En qué niveles está esto? ¿En qué niveles está esto? Espera, déjenme, 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 déjenme. Acá me pones, acá. ¿Pero por qué patea para atrás? Toma, desgraciado, toma, toma. ¿Qué? Carajo. Pero por qué patea para atrás, no entiendo. Carajo, ¿qué pasó? A ver, patada. Mira, miren, ¿por qué patea para... Carajo, ¿por qué patea para osado? Total. ¿Cuál es el puño cuál es la patada? Pero, ¿por qué patea para el costado? Y la puta madre, ¿por qué patea para el costado? Me entiendo. ¿Cómo es esto? Toma, mierda. ¿Ok, no patea? ¿Por qué está el saludo noces, eh? ¿No patea? Pero qué cagada, ¿no patea? ¿Y no me sale el otro golpe? Ah, es de patada fuerte. ¿Pero por qué? Miren, gente. Es de patada fuerte. Puñete. Patada. Mi volteo para acá, la patada se vuelve en puñete y el puñete se convierte en patada. Qué raro. ¿Y dónde está mi patada de... Mi totalita de Duque? ¿Dónde está mi patada de Chun-Li? ¿Mi patada de Ken? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué pendejo. Nunca voy a entender esto, gente. ¿Por qué ese es el botón de abajo que se convierte en patada y cuando volteo se convierte en puñete? Qué estúpido, de verdad. Qué estupideza. Toma. Pero acá se convierte en patada, miren. Ah. Botón de arriba, golpea a la derecha. Botón de abajo, golpea a la izquierda. Y si mirando a la izquierda, botón de arriba, golpea a la derecha y botón de patada, golpea a la izquierda. Ah. Así que así es. Gente, la verdad, el número 2 no le llegó a pasar, muy difícil para mí, ¿verdad? Yo lo voy a pasar en lo que es el NES. En el NES. Carajo, no me dejan, pero ni golpear nada, a ver qué abusivo. Puta madre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el botón que debe ser? No entiendo. Puta madre, otra vez. ¿Qué es eso? Miren. Y si volvido para allá, miren, miren, miren. Carajo. Miren, otra vez me pasa lo mismo. Miren, miren. Estoy volviendo para acá, golpe puñete, miren. Quiero voltear para acá, puñete, y miren lo que hace. Patada, ¿eh? ¡Qué rata! No recuerdo esto, gente, de verdad, que así por si funcionara, funcionara este doble Dragon 2, o sea, no recuerdo. Yo jugué, a ver, lo jugué en el NES, pero así, de esta forma, ni raro. Carajo, eso me lo pierdo. Miren, eso es lo que no me gusta, esta vaina. ¡Ah, la mierda! Vamos a ver, qué abusivo. ¿En qué nivel está el más super perigual que me va a bajar? ¡Hala, mierda! ¿Ven? Eso es lo que no me gusta, que cambia de posición y cambies el golpe. Miren, me quiero tirar a la derecha y lo tiro a la izquierda. Tengo que machucar el botón de arriba para que lo tire para ese lado. ¡Qué abusivo! No recuerdo por nada, gente, que juega... Ah, ya se hacía. Acá, mejor me voy a tocar. Un viejo truco de pararte en la esquina. ¡Ay, no le dio, maldita sea! ¡Mierda, ahora me encuentran a mí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Yo soy el Brian del barrio! ¡Oh, mira Dios! Me sigo confundiendo, me sigo confundiendo el botón, gente. ¡Se rayó, miren! ¡Qué cagada! Para mí sí, para mí sí es invisible y yo para él no. ¡Toma, toma, toma! Vamos arriba. Se mueve más rápido de lo normal, gente, ¿eh? Yo lo recuerdo más lento este juego. También tengo el mítico doble Dragon 1. Ahí voy a dejar la descripción. O por el costado de la pantalla voy a dejar. Ahora sí. Ven acá. ¡Miren! ¿Vieron? Es lo que no me gusta. Con el mismo botón cambió para el otro lado. ¡Hala, mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez, hombre! ¡Toma! ¡Toma! Nada, que tu igualdad. A ver. ¡Miren! ¡Hola, puta madre! ¿Es un puñete más fuerte que un cadenazo? ¡Papá fuerte, patá fuerte! ¡Hala, mierda! ¡Qué abusivo, eh! ¡Miren! ¡Otra vez! ¡Hala, mierda! ¿Por qué cambia? No entiendo. ¿Por qué cambia el sentido del golpe? ¡Miren! ¡Por la puta madre! ¡Otra vez! ¡Qué abusivo! ¿Por qué cambia el sentido del golpe? ¡Maldita sea! Gente, este juego me va a volver locua. De verdad. De verdad. Me va a volver locua este juego. ¿Por qué cambia el sentido? ¿Por qué cambia el sentido? Mira para acá, golpe. Miro para el otro lado y cambio para el otro lado. Miren. No puede tirar para el otro lado. Tengo que presionar el botón de abajo. ¡Hala, mierda! ¡Toma! No entiendo por qué es un arma, si no, no va a dar, no, no va a hacer efecto. Miren cómo lo suelto. ¡Qué abuso! ¡Hala! En el suelo nada, no lo puedo golpear. No puedo golpear a ni en el suelo. Ni en el suelo no lo puedo golpear, gente. ¡Miren! Un hachazo. Bien, ahora sí. Creo que... A ver. ¡Maldita sea! ¡Toma, toma, 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 toma! Tengo que acostumbrarme a los botones y al movimiento, gente. O sea, a donde esté mirando el botón se invierte. El golpe se invierte. Dependiendo si presiono el de arriba o el de abajo. Oye, ¿qué? Pero ni siquiera me dejó. ¡Oh, la de puta madre! ¡Toma, maldito! ¡Ah! ¡Mira, no me deja ni darme la vuelta! ¡Qué abuso! O sea, que por la hueá soy el Kevin del barrio. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¡Toma! Yo soy el Kevin de este barrio. Yo soy el Kevin del Brian. ¡Bien! Le metí golpe. Limpiador porque se desvaneció. En la mugre. ¡Qué raro, gente! No recuerdo haber jugado así el W Dragon 2, ¿eh? ¡Mira, Messi! ¿Qué carajo es eso? ¡Toma, teniendo ese de dar golpes, maldito! ¡Toma! ¡Ay, ay, más o menos, entendía! ¡A ver! ¡Muere, bastardo! ¡Ahí, para este lado como ese! ¡Ah, para ese lado no se... ¡Tíguese con el otro botón! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡No hay que rendirnos! ¡Carajo! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Me confundo al cambiar de botón, gente! ¡Mira, quita bastante! ¡Y ni siquiera encuentro energía! ¡O comida, no! ¡Hola, mierda! ¡Metí una granada! ¡Metí un bolón! ¡Metí un bolón! ¡Toma! creo que me estoy acostumbrando, creo que me estoy acostumbrando al movimiento gente ya sabe el doble en dragon 2 vamos para acá arriba un botón se convierte en patada trasera y otro en puñete pero si me paso del personaje se convierte en puñete y el otro es patada gente ya hacemos 220 y tantos suscriptores estamos casi a la mitad de la meta de los 500 suscriptores si podemos lograrlo amigos, si podemos lograrlo no olviden suscribirse y suben like gente, eso me ayuda bastante para que youtube siga compartiendo mis videos a ver, de acá arriba no hay nada, sube como una araña, ves una araña sube pero lo siento muy rápido, porque un doble dragon no es así de rápido son un poco más lentos los dos dragon o será tanto tiempo que no juego que no lo recuerdo bien en el juego como compañero oye no me accede, se va a levantar otra vez, ahora si, ahora si toma toma con debajo acá toma toma rodillas en la cabeza sale vámonos vámonos metele punta metele punta pero que rata bien, abajo como acá si hago para decir que nada acá mira como sea me quieren rodearme ya estamos 1 a 1 ahora si 1 a 1 toma, 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 toma así que no me quieres preparar la cena ¿no? ahora si vamos vámonos vámonos ya más o menos le entendí el la forma de jugar un cuchillo un cuchillo toma, una lipo de cuchillo gratis toma, toma, toma maldita sea mi hueveo del potón es de Jackie Chan verde oh, me llegó a matar toma, toma, toma ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso? toma, toma toma, toma ¿por qué has hecho lento? ¿por qué has hecho lento? ¿ah? no entiendo ¿las FPS? no creo ahorita sea, bájate mira, no me deja ni sacar el puño bien, bien, bien no me fui a Chava ah, ya era eso el cambio de escena era o sea, la cámara se había quedado un momento retrasada y no se ubicaba me supongo mierda ¿tán rápido? mira, pero no me dejan ni siquiera ni respirar, ni respirar, mejor a ver vamos a ver con patada vamos a ver con patada vamos a ver con full patada oh, me agarró en el aire ahhh, me agarró en el aire Ahhh, este Arnold Schwarzenegger con oh, me agarró en el aire con su pantalón rojo Mira, si estoy invisible, maldita mierda, estoy invisible Bonus point, cinco mil A nada Gente, este juego para sacarse canas blancas, canas verdes, azules de todos los colores Misión 3 Míralo, toma, 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 no, toma, toma Me agarró para atrás Mira, qué ratito, espera, deja que, a la mierda, espera que deje que golpee para que me ataque Toma Bien, bien Toma, desgraciado Un mancho al hígado Gente, que pierdo vida Es como si no hubiera un mañana, gente Toma Y no muere Qué abusivo Miren, encima lo libera Tengo que venir por acá Caramba, otra vez me vuelve a depotón Toma, basura Yo también, toma En los huevos, en los huevos Toma Oh, escapa, escapa, escapa Así que no me quieres hacer la cena, ¿no? Toma Así que Así que mi sogra va a venir a dormir No, toma Toma, toma, toma Toma Eh, qué idiota Oye, déjame levantarme Que sea basura Ven, ven, ven Ese es el problema Cómo cambia la posición del golpe Muere, machona Yellowstone Piedra María Vamos a jugar purebata Toma, toma Toma, toma Toma gracias por el cuchillo, acá hay otro otro cuchillo más miren no me deja ni levantarme bien, 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 toma, toma a ver, a ver, ¿quién dijo yo? en las boloñas me dio, toma, ¿otra vez? toma en la cara, se agachó, se agachó, es por agacharse, es por agacharse yo también soy de barrio, yo soy el bilis, yo soy el bilis de barrio, yo no soy bilis, yo soy bilis la bilis que sale de tu barrachera y de tu cólera, oye, no te eres bilis, no eres Ken, pendejo Ken está en Capcom, aunque doble drago también de Capcom, no, 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 es de SNK creo que es, ¿no? doble drago, ¿de cuál es? ya me olvidé oh, me agarro ah, carajo, si estoy invisible, no seas pendejo, estoy invisible, joder ¿por qué me atacan si estoy invisible? ya que ya no respetan ni la entrada de nuevo pasa acá, se rayó ah, no a ver, ¿con quién voy a pelear con la máquina? toma, desgraciado ah, tengo que matarlo antes que la máquina bote su... ah, no dije, antes que haga esa vaina, tengo que saltar ah, mira, ¿qué es eso? maldita sea ah, no me deja saltar a tiempo miren, no me deja saltar basura carajo, eso me saltaron, que sea voy a lograr asalto y no doy a tiempo toma, 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 toma ah, me cubrió el... el hacha que pendejo, ni siquiera me deja levantarme, ve que pendejo, no me dejan ni levantarme, me dejan toma, desgraciado gracias, gracias ahora toma, te devuelvo toma, toma toma, hija chismosa toma, toma, toma ah, me rodearon pero por qué igual que manita sea no me dejan ni avanzar las vaquitas miren ese background, gente más cortadazo que loco en esos tiempos oh, me va a dar un troncazo otra vez el botón toma, 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 maldito toma, toma toma, toma, toma para que no me juegas otra vez mira, que cagada a la mierda está difícil, gente, ¿verdad? mira, pero no me dejan ni siquiera ala, mierda, no me dejan ni siquiera levantarme miren, no me dejan ni levantarme ¿cómo se supone que que tengo que salir de ahí si no me dejan ni levantarme? toma o sea, no respetan al barrio ya tampoco ya, ¿no? no respetan ni que un spot de acá Acá yo he venido a comprar mis moños nada más, no, no, los gemelos, los gemelos tetones, toma, 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 los gemelos cuerpo de tomates, me quieren rodear pero no me voy a dejar, no me voy a dejar, burla mierda. Oye suéltame, 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 mira ni siquiera me dejan lanzar el tronco, ni siquiera me dejan lanzar el tronco, miren que abusivo por la puta madre, invisible, invisible me ha cargado, invisible me ha cargado, que cagada de juego. Como me va a cargado invisible, estoy invisible, después también de un tiempo para que puedas pararte, no, mira a la mierda. O la concha de su vida, aquí no voy a cargarlo y lo patea esa porquería, a la mierda, no me hacen ni pararme gente, que clase de juego es este, a ver, que miren, que miren. Oye, si mueren, toma, uno a uno, uno a uno, hasta que por fin. ¿Qué? A ver, me estaba engañando solamente, pero somos uno a uno, uno a uno, pues, uno a uno, a ver, uno a uno, achórate uno a uno, no seas tu hermano para que te defienda a las espaldas. Ya, muere de una vez. Qué difícil, ¿eh? Y más aún, cuando invierte el golpe, peor todavía. Vámonos por la segunda entrega de Dragon, Dragon, doble Dragon. Siempre estoy, en mi cabeza está, este, Dragon Ball, no sé por qué. Me caí como un imbécil. A ver. Pero, ¿qué? Cagada, joder. No se deja. Pero, ¿qué pendejo, eh? Y ahí recién se cae, ¿qué cagada? Oh, vienen dos más. Es el diablo. La mierda, ¿eh? Oh, puta madre, me caí. Miren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Me hice un suplex. Déjame, maldita sea. ¡Ah, la mierda! No me dejan ni levantarme. ¡Miren! No me dejan ni levantarme. Ahora sí. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, me destrozó! Bien, 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 bien. Ahí, acá lo tengo, acá lo tengo. Acá lo tengo, acá lo tengo. ¡Ah, lo tenía! Toma, toma, toma. ¡Sai, sai, sai, sai! ¡Oh, la mierda! Pero, ¿por qué cagado, eh? Me caí otra vez, se me malta. O sea, no colore. ¿Se dan cuenta que cuando cae y me levanto, me levanto dando la espalda al enemigo? Por eso es que no te dejan ni levantar de gente, no te dejan ni avanzar. Tengo que saltar o ver la forma de escapar para que no me jale. ¿Vieron? Se demoró un momento en levantarse. ¿Ven? ¿Vieron, vieron? Esperó un momento a levantarse. Bien, bien, te maté, desgraciado. Esto me recuerda a la sala de las randas ninja de Super Nintendo, gente. Recuerden la fase de las... Donde ellos van montando en... ¿Cómo se llama? En unas fichas. De ajedrez, algo así, parecido. ¡Oh, me gustó! ¡Maldita! Eso me refiero, ¿bien? Me levanto dándole la espalda siempre al enemigo. No entiendo por qué funciona así esto. Miren, miren. ¿Ven? Miren, estoy hacia él. Estoy mirando hacia el enemigo tirado y cuando me levanto me levanto dándole la espalda. Por eso es que el enemigo te jala. Te jala y no te deja levantarte por nada. ¡Por la reputa madre otra vez! ¡Qué abusivo! ¡Qué pendejo! ¿Tengo que escaparme acá? Mira, no me dejan ni levantarme. ¡Me veo puta madre! ¡Miren! ¡No me hace nada! ¡Qué rata! ¡Mi hiel no se cae! ¡Ah, la mierda! ¡No mueran, pues! ¡Qué abusivo, gente! ¡De verdad! Bien, murió. ¡Oh, por fin! Mira, yo pensé ahí un poco más y me caí. Y el otro se puso al filo y no pasó nada. ¡Ah, las piedras y la lanza! Ahora. ¿Para ser al ar? ¡La mía! ¡Era una bomba! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Ahorita se avanza. ¿Qué, acá no es? ¿Dónde es, entonces? ¿Dónde es? ¡Puta madre! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Oh, no me jodas! ¡Qué pendejo! ¡Te caes por todo lado, te caes! ¡Qué mierda esto! ¡Hala! ¡No me dejen ni levantarme! ¡Puta madre! ¡Déjenme levantarme, aunque sea! ¡No me jodas! ¡Otro más! ¡Ah! ¡Mira! ¡Eso es lo que no me gusta, gente! ¡Qué abusivo este malito juego! ¡Mira! ¡Estoy invisible! ¡Y no me dejen ni siquiera dejen invisible! ¡Moverme! ¡Me capturan! ¡Mira! ¡Pero déjame que se escapa! ¡Pula puta madre! ¡Y no le cae a nadie! ¡A la mierda! ¡Oh, por fin! ¡Ah, su gente me ha hecho renegar duro esta vaina! ¡Otra vez este, el Arnold! ¡El Arnold verde ahora es! ¡Ahora es el Arnold verde! ¡Pero! ¡Mira, no me dejan ni levantarme! ¡Carajo, déjame levantarme! ¡Hijo de perra! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Mira, que ca... la mierda! ¡Está cochinada! ¡Ni siquiera le doy con fuerza! ¡Y se cae de frente! ¡Oh, no! ¡Vamos a subir! ¡Ahí se van a quedar! ¡Bien! ¡Murió, murió! ¡El Arnold verde! ¡Arnold verde! ¡Arnold verde! ¡No, deja darle, no sea... ¡Muerto! ¡Otro más! ¡A la mierda! ¡Mira, eh! ¡A la puta madre! ¡Por qué ni el invisible respetan! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! ¡A la mierda! ¡Mira, eh! ¡Mira bien cómo se levanta rápido! ¡Mira bien cómo se levanta rápido! ¡Ah, este es un estrés! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Le estoy dando en la cara a la pata y no le hace nada! ¡Puta madre! ¡Qué abusivo, eh! ¡Y sí o sí me tiene que golpear! ¡No puedo evitar ni un golpe, eh! ¡Qué abusivo! ¡Qué abusivo! ¡Concha de su vida, eh! ¡A la mierda! ¡¿Qué pasa, no me deja... ¡No me deja ni a darle! ¡Ni un golpe! ¡Mira bien! a la mierda que cagada miren que basura no me dejan darle ni un golpe huele cochinada y encima falta el jefe todavía hola mierda la mitad apatado hijo de perra pendejo a la mierda por qué cambias de golpe malita sea gente el juego más jodido que he jugado por mi madre no me deja ni cambiar el cambio demasiado el golpe ¡Hai! 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 ¡Hipi! ¡Hai! ¡Te voy ahorita! ¡Uy! ¡Casi me voy abajo! Tengo que fuera acá arriba porque si no me voy a caer... ¡Ah! ¡Otra vez cambia el golpe! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Bien! 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 ¡Lo metí a los dos! ¿Otra vez? ¿O no tengo que emanar? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el jefe! ¡Aquí está! ¡No me dé la espalda! ¡Mira! ¡De dos balazos! ¡No me mata! ¡Qué abuso! ¡Ah! ¡De un solo balazo! ¡A la mierda! ¡No me jodas! ¡Puta madre! ¡No me dejan ni golpearlos! ¡Hijo de perra! ¡No me dejan ni golpearlos! ¡Por nada! ¡Muere de una vez! ¡La Mario no me mata! ¡Por nada! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hala! ¡Toma! ¡Oh! ¡Después de 20.000 vidas, gente! ¡Para qué pasó! ¡No! 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 ¡No me dañe un Haddocken tambien! ¡Ehhh! ¡Ehh! toma, 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 una patada toma, pa que pretende de ser hombre toma Billy LGTB que, hoy, que es eso que paso toma por donde estas que me hizo la de la de a la mierda la hizo mi solo de la de goki la de goki me hizo la ola de akuma no no hay que estar muerto y si mueres otra vez ha muerto me mató oye polar a la gente esta vaina es un dolor de cabeza de verdad dolor de cabeza total en esta vaina vieron como me caí ni siquiera hay un lugar de que demarque el piso de arriba con el piso de abajo oye si muere esta cochinada que no va a morir a la mierda otra vez que dolor de cabeza miren bien eso es lo que no me gusta gente no respetan la parte invisible donde las cintas apareciendo me da cólera quita toda la diversión asi cual es el chiste entonces que aparecas invisible si no te va a dejar ni respirar eeeeh a que hora vamos a morir como se mata esta vaina a que hora vamos a morir a que hora vamos a morir ala mira no me sale la botada Oye, ¿a qué hora vamos a morir? Carajo, eh. A la mierda. Qué abusivo, gente, eh. Mira, no respeta ni el invisible. No entiendo para qué es algo insímil si no va a respetar el invisible. ¿A qué lo vamos a morir ahora? ¡Puta, qué pendejo! ¡Puta, madre, qué abusivo! Nada, ni un golpe le llega a dar a estas cochinadas. Por fin, oye, por fin, maldita sea, por fin. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿En la 2? ¿Tanto he reneado para eso? ¿Es en serio? ¡Oh, maldita sea! Y bien, gente, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su buen like y comentar qué tal les ha parecido y si han renegado tanto como yo renegué hoy. Gato Nocturno se despide, hasta el siguiente video, amigos. ¡Chau! ¡Ah! ¡Gracias!